Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, viernes 31 de mayo de 2024. Iniciamos cantando. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derramen, feliz bendición. Luna bella, eternos fulgores, manojos de flores, de aroma inmortal. Embalsarme en mi pecho, tu miente, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. Embalsarme en mi pecho, tu miente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, el Hijo de María Virgen, esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, pidámosle perdón al Hijo de María, el Redentor, el Salvador de la humanidad, para que se digne perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, se intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y lo lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Virgen María, cuanto llevaba en su seno a tu hijo. El deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos. Que dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de los sacerdotes Ernesto de Jesús Zapata Palacios, John Helbert Valencia Barat, Rodrigo de Jesús Maya Yepes, José Edgar Dávila Quiraldo, Alirio López Aguilera, Gilbert Ibargüengó, hermanos Rubén Henao Flores. Todos los fieles difuntos y todos los fieles difuntos que se encuentran purgando penas. Escuchemos la palabra de Dios. Pueden sentar. De la profecía de Sofonía Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con fúbilo como el día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Y alabando a su Señor. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacarán aguas con goza de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ten gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es extenso. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dañan para el Señor que hizo proezas. Anuncianlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Dios. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre y se llenó del Espíritu Santo. Y dijo en voz en grito, a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite, la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los aprientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reducinita. En el libro de la primera lectura de Sofonía, como cuando usted está en su casa. Y usted está, usted está tranquilo, usted no está esperando ni siquiera una visita, porque cuando usted está pendiente de alguien que llega, está pendiente de él. Está como que al acecho que se llegue esa persona o que llegue ese mensaje. Pero que usted llegue, esté en su casa tranquilo y que le digan, alégrate, sé feliz. ¿Cuál es la reacción suya? Tiene que haber un motivo, sí, lo dijo. ¿Qué es lo que pasa aquí con Sofonía? Regocíjate, hija de Sion. Regocíja es, alégrate. ¿Sí? Hija de Sion. Grita de todo corazón, es decir, brinca, salta, patalea y puedes difundirlo por donde quiera que vayas. O sea, te traigo una noticia que no puede quedarte callada. ¿Sí? Y gózate, Jerusalén. Porque el Señor ha cancelado la deuda, la condena. ¿Sí? Y ha expulsado a tus enemigos. Y usted, avís que queda más loco. Si yo enemigo te doy. ¿Cierto? Bueno. Entonces, el Señor será el Rey de Israel. En medio de ti, y ya no temerás. ¿Y de qué Señor me habla? ¿De quién me estará hablando? O sea, como que no entiende. O sea, si yo llego a tu casa y te digo eso, usted queda perdido. ¿Sí? Porque, ¿qué? Pero mira, dice, aquel día dirán de ti, Jerusalén, no temasión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace, se ama y se alegra con Júdilo. Entonces, le está exaltando a la ciudad los méritos, las dones, las bendiciones que va a recibir. Y que las va a recibir por medio de quién? Ahora sí. ¿Por medio de quién? De su hijo. El hijo de María. Pero recordemos que ahí, este texto, por ejemplo, va mucho más combinado como cuando el anuncio, ¿sí? El anuncio le dice, acá que también le dice, el evangelista, el ángel le dice, eres llena de gracia, eres la bendecida, porque eres la elegida, eres la predilecta de Dios. ¿Sí? Eso es como cuando usted está pendiente de un cargo que hay varias personas y no lo nombran por los méritos, sino por el señalamiento, el dedo. Pero a esta mujer la eligieron por los méritos. ¿Y cuáles eran los méritos? De humildad, de sencillez, de honradez, de transparencia. Ahora, ¿por qué María tendría todos esos dones, esos valores? ¿Se han preguntado alguna vez? Miren lo que dije. Honradez, transparencia, fidelidad, amor, entrega, donación. ¿Por qué? Perfecto, está bien, coque. Eso está bien lo que acaba de decir, tenía que estar bien preparado, bien organizado, bien listo. ¿Quiénes eran los padres o quiénes fueron los padres de María? Santa Ana y San Joaquín. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos eran una pareja y ellos tenían un problema, una dificultad. No podían concebir. No podían concebir. La peor desgracia que le puede caer a una familia judía o israelita es que no pueda concebir. Se considera como una maldición. ¿Eh? Entonces, Joaquín y Ana tenían lo que, lo normal es que podían tener, tenían casa, tenían tierra, pero no tenían hijos. Y, todos los días oraban a Dios que le concediera la dicha de tener un hijo, de ser papá. Y Joaquín se iba por allá, a las montañas, bien lejos, solitarios, a hacer oración. hasta que, como que ya le cansó y le cansó el oído al Dios y le dijo, te voy a dar. cuando tuvieron intimidad con Ana, cuando en los pocos días Ana era embarazada. ¿Ah? ¿Cuál era la esperanza de una familia israelita o judía? la primera criatura tendría que ser ¿qué? Un varón. ¿Por qué? ¿Por qué el varón? ¿Por discriminación? No. ¿Por qué el varón en esa criatura veía la defensa o la esperanza de esa familia? Cuando llegaran ellos a la sedentura, a la vejiz, entonces ese hijo respondería por ellos. Y él era el encargado de todas las cosas. ¿Sí? Por eso. Tranquilamente Dios no hubiese podido conceder esa visa que se hubiera con un varón pero no, no le dio el varón. Le dio una mujer y se la dio a María. Y por eso desde pequeñita fue criado, fue y le fue educando, le fue educando, la fue enseñando, la fue guiando, le fue haciendo hasta que pudiera llegar a la madurez y pudiese ser entonces la preparó. Por eso se llama la predestinada para ser la madre del salvador. El profeta Isaias, el profeta Isaias confesó y dijo a voz que del pueblo iba a salir de todas las torcellas del pueblo iba a salir la elegida. Y todas las muchachas se pusieron esos se emperifollaron, se pintaron, se pusieron de toda la pérdida para ver cuál era la elegida. Pero esa elegida no era por la belleza externa sino por una belleza interna. ¿Sí? Y esa fue la que él fue criando, él fue formando. Hay una canción que si no se la saben, se la recomiendo, se llama Arcilla entre tus manos. ¿Sí la conocen? Es divina, hermosa, divina. Yo quiero ser arcilla entre tus manos. Que nosotros somos arcilla. María fue la arcilla entre las manos de Dios y la fe creó y por eso la eligió para ser la madre del salvador. Y por eso nosotros debemos amarla y debemos quererla. En estos momentos no podemos ir a tierra santa, no podemos ir a Israel, no podemos ir a Jerusalén por la situación de guerra que se está viviendo allá. pero si alguna vez les quieren hacer un regalo, el regalo más hermoso que ustedes mismos se pueden hacer o que les puede dar una persona que los ama, es una paz se va a tierra solamente allí, cuando usted vaya allí, usted va a entender y comprender muchas cosas de las que en la misa usted no entiende. Cuando yo tuve la oportunidad de ir donde vivía Isabel era un sitio, una loma bien enclerado y no tiene no tiene como escaloncitos, no, es puro barro, que si usted se le cuida, se pega ahí, ahí deja su casa y él, ¿sí? Entonces, uno sube, sube para este lado y va hacia el otro lado, ¿sí? Pero es un sitio bonito y esa casa todavía se conserva, ¿sí? En buen estado y allí es donde estaba Isabel y hasta allá subió María y María vivía bastante retirado del sitio de donde vivía Isabel y allá no había carro, allá no había moto, allá no había nada para subir allá, había que subir en burro pero una mujer no podía y ella en el estado que estaba menos en el brazo no podía subir allá. Entonces, ella va a servirle, la visitación es, significa servicio porque ella va a ponerse al servicio de su prima Isabel para atenderla en la dieta. Por eso dice el texto que cuando María saludó Isabel escuchó la criatura Juan el Bautista pataleaba, ¿sí? Le daba patavitas en el estado abajo Isabel. Como quien dice llegó mi primo y llegó mi primo. ¿sí? Y entonces Isabel salió corriendo y mire cómo es uno se queda asombrado de las cosas que vi. Isabel, María había sido recién anunciada que iba a ser la madre de Salvador y cuando fue donde Isabel llamaría Isabel le dice dichosa tú porque has creído porque eso se cumplirá. O sea que por la presencia de Juan el Bautista en el vientre de ella recibe también el anuncio de que ella fue la elegida. Qué bueno es que nosotros pudiésemos ser también de esa manera elegidos por Dios. Ahora bien Dios nos puede elegir el problema es que nosotros queramos ser elegidos por él que son dos cosas diferentes. En estos días pero no he leído el artículo el Papa dice que se puede alcanzar la salvación si se tiene si se vive en tales principios pero no lo he leído todavía pero leí el título estoy ahí y cante para leerlo a ver qué es lo que dice pero como les decía en estos días en una de la Eucaristía ¿cuáles son los textos que les dije de la que eran pertinentes para alcanzar la salvación para poder estar a la derecha del Padre? Exactamente las obras de misericordia que están en el Evangelio de San Mateo capítulo veinticinco ¡ay! ahora sí pero muy bien Esperanza muy bien muy bien eso entonces eso es que nosotros ¿no? el el doce doce el doce el capítulo doce y que habla del capítulo doce que debemos ser ¿debemos ser un anunciador que le valía la palabra? ¡debemos ser luz! ¡debemos y mostramos esperanza sin tapilos en la jugada muy bien ¿ya? entonces debemos ser luz porque dice ser ser la luz del mundo no se puede prender una luz y ponerla debajo de la mesa o de la cama sino que se pone en un candelero en un celebín para que alumbre a todos los de la casa entonces debemos ser luz alumbrar ¿y cómo alumbramos por medio de qué? de Mateo 25 o sea son combinados de uno al otro para poder ser luz tenemos que cumplir Mateo 25 si no lo cumplimos vamos en tinieblos ok bueno nos emocionó el padre pero ¿qué podemos hacer? cuando me torean y estos textos que son como bonitos pues ¿qué puede hacer uno? ¿sí? ahora esta oración del evangelio de hoy aprendanse lo de memoria el magnífico aprendanse en lo de memoria si ustedes se aprenden el magnífico se aprenden la oración de la sangre de Cristo y el credo con esas tres y ustedes la hacen la pueden hacer todos los días están protegidos y nunca van a tener percance uno dos y si hay algún espíritu maligno que quiera hacer daño y ustedes lo hacen eso sale volando ahí se las dejo ¿sí ven? entonces aprendanse en esto el credo y la sangre de Cristo y ahí tienen un remedio peres amén presentemos nuestras súplicas al Señor y respondemos todos diciendo enséñanos a servir Señor como lo hizo María enséñanos a servir Señor como lo hizo María para que el Papa sucesor de Pedro continúe apacentando la ley de Dios con amor confirmando los hermanos en la fe con sabiduría y bondad oremos al Señor enséñanos a servir Señor como lo hizo María para que todos cristianos respondan a la petición de amor de Jesús con una creciente disponibilidad para seguirlo hasta donde él quiera oremos al Señor enséñanos a servir Señor como lo hizo María por la salvación del mundo para que el Espíritu Santo sea suscitando evangelizadores e inspirando los corazones de todos para buscar la conversión oremos al Señor enséñanos a servir Señor como lo hizo María por todos los cristianos perseguidos por su fe para que sepan como Pedro da razón de su esperanza sin temer acusaciones y persecuciones oremos al Señor enséñanos a servir Señor como lo hizo María por todos nosotros para que siempre nos sintamos responsables del camino de fe de los hermanos y nos comprometamos con la oración la palabra y el ejemplo para llegar a cuanto no sea posible oremos al Señor enséñanos a servir Señor como lo hizo María por todos nosotros en este día nos reunimos en torno al altar del Señor para que el alimento que recibimos nos impulse a vivir a plenitud más cerca de Jesucristo por ello hoy te pedimos que aumente nuestra fe pedirles bendecir proteger liberar y santificar la vida de tus hijos Ana Vega Pérez Cristina Vega Pérez María Elena Valderrama Julio Eduardo Herrera Valderrama Francisco Betancés Coni Segura Segura Beni González Soyla Marte y sus amigas Oremos Oremos al Señor Enseñanos a servir Señor como lo hizo María Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad que se confíe en su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar con la certeza de que Él desea todo el bien todo el bien para cada persona y sabe que es lo mejor para cada uno Cacerdote Rafael Uribe Catalina Padilla Padilla Zúnica Armida Cuevas Fiorella Ojeda Leonarda Rivas de Arce María Isabel Español Rodríguez Carmen Elena Rodán Padilla Segundo Palomé de Palacio María Ángela Parra González y Tiliano Rentería Martínez Nora Elisa Llorea Rentería Benjamín López Oremos al Señor Enseñanos a servir Señor como lo hizo María Tú que eres el buen de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino le pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos sacerdote Ernesto de Jesús Zapata Palacios sacerdote Rodrigo de Jesús Maya Yepes sacerdote Edgar Davila Giraldo sacerdote Alirio López Aguilera sacerdote Gilber Ibargo en Gómez hermano Rubén Henao Flores todos los bienes difuntos y aquellos que se encuentren purgando pena para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al Señor enséñanos a servir Señor como lo hizo María recibe padre santo las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén con nuestras manos y nuestros pies de tanto altar venimos hoy a presentarnos Señor ante tu altar que te queremos ofrecer hoy Señor para que nos puedas perdonar y así con el vino y con el pan nuestras vidas puedas cambiar y así con el vino y con el pan Cristo nuevo seamos para la humanidad sabemos que largo es el camino y que lo tenemos que atar con Cristo llevado de tu mano Señor para que no volvamos atrás y así con el vino y con el pan nuestras vidas puedas cambiar y así con el vino y con el pan Cristo nuevo seamos para la humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora que lo presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos el será para nosotros de vida de salvación bendito seas por siempre Señor hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso Señor reciba en tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa y fe Señor complácete en este sacrificio de salvación que te ofrecemos como te has complacido en el gesto de amor de la Virgen María al visitar a su prima Isabel por Jesucristo a nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú lo enviaste para que tu hombre fuera nuestro Dios salvador y redentor le alabamos le bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta festividad de la memoria de la visita de María su prima a Santa Isabel ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras estaba esperando el Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza preste don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor mi Señor digno de alabanzar a él el poder del milagro y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanzar a él el poder del amor y la gloria los santos y la gloria el poder para el Señor no o o o o o o Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, que todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, que todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque el mismo la noce en que iba a ser entregado tomó pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomar, y comí de todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabó de la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y beber y todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace fino de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Calavir, llegar de Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico. Ernesto de Jesús Zapata Palacio, Rodrigo de Jesús Mayayete, José Edgar de Avila Giraldo, Alirio López Aguilera, Gilbert Ibargo en Gómez, John Helbert Valencia Barco, hermano Rubén Henao Flores, y todos los fieles difuntos, para que tú lo recibas en tu santo reino y le permitas contemplar la luz de tu rostro, en piedad y misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su carísima esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tramita a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en la instalar recomendación de Cristo Jesús. Digamos con Cristo, la oración que Él nos enseñó, diciendo todos, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tú vives el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Pero de Dios te quita el pecado de los hombres. En piedad de nuestras almas. Y concedernos la paz. Y en piedad de nuestras almas. Y concedernos la paz. Pero de Dios te quita el pecado de los hombres. Pero de Dios te quita el pecado de los hombres. En piedad de nuestras almas. Y concedernos la paz. Y en piedad de nuestras almas. Y concedernos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra es un día bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el santísimo sacramento de la paz. Os amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Israel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó las criaturas subiendo. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos inscritos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegría mi Espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humillos. A los hambrientos los forma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilio a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Con la sencillez y humildad con las que María recibió a Jesús en su seno, nosotros nos acercamos a comunicar cantando todo. ¡Gracias! 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 Me quedé sin vos con que cantar y mi alma vacina sin el corazón, mi alma vacina sin el corazón, ir con la persona. Dormí y el cerero queda. Y pensé que para mí, me pondré en sus manos. Mano de Madre heredaré en su amor Y tú María hazme música de Dios Y tú María animas tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén María acompañas tú mi caminar yo solo no puedo ayúdame a andar y pensé para mí me pongré en sus manos Mano de Madre heredaré en su amor Y tú María hazme música de Dios Y tú María animas tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén Oremos Que tu iglesia te glorifique Señor por todas las maravillas que has hecho con tus hijos y así como Juan Bautista resultó de alegría al presentir a Cristo en el seno de la Virgen haz que tu iglesia lo perciba siempre vivo en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Amén Gracias a Dios Alabemos y bendigamos a nuestro Padre Dios cantando con María nuestra Madre María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María eres la gracia viva Dios conmigo eres la Elegida y tú mío consagrado que entre tu vientre te consagra la Universal María Tú Intercesora María María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Santa Santa María Madre de Dios Madre de Dios que envían Mía tu fortaleza perseverancia ejemplo vivo en Jesús María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María tú, nuestra Señora Dios y Señor nuestro por intercesión de María la madre de Jesucristo tu Hijo y de Isabel su Prima la madre de Juan el Bautista imploramos tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual y a todos y cada uno de los que en este día tú les estás regalando un año más de vida bendícelos y santificalos y a los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía presencial o virtualmente bendícenos y santificanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos, un abrazo grande bendícenos y santificanos en este día bendícenos y santificanos en este día